Desde el Laboratorio Crítico Comunachos, todos los compañeros y compañeras que formamos parte de este espacio, queremos saludar a Tatui TV en su nuevo aniversario, saludamos su iniciativa, saludamos su trabajo y su compromiso y la demostración de que se puede hacer un trabajo de gran calidad, comprometido con un alto contenido político y una alta factura y que eso es fundamental hoy en día para contribuir al debate, contribuir a la discusión y a todas las actividades que necesitamos hacer y que juntos y juntas estamos permanentemente desarrollando en función de trabajar por la construcción del socialismo y trabajar por la defensa del legado de Chávez en conjunto. Así que bueno, Tatui TV, sigan adelante desde el Laboratorio Crítico Comunachos, los seguiremos acompañando, leyendo y viendo. Saludos.